Con sabor, ritmos, profesores, Julieta Santarcangelo y Gabriel Denis. 568. Esa niña me dejó picao, esa niña me dejó picao, que alborda, esa niña se lo llevando, sin darse cuenta que ahora, si me habré dado picao. No hice más que dar la media vuelta, y enseguida desapareció, alguien que en mi cuello se ha ido, y quedé muy confundido, porque no se despidió. Y yo pensé que con tener sus labios, iba a conquistar su corazón, y ahora quedó el sueño despertando, me ha dejado bando, bando, si llego por mi amor. Esa niña me dejó picao, esa niña me dejó picao, 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 picao. Esa niña me dejó picao, 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 picao. Picao, derremate y yo quedé picao, picao, endrogao, enchulao. La moña, la moña, la moña, la moña, la moña, la moña, la moña. Y era bocado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!